y se acerca san valentín y por eso dedicamos el programa de hoy a esos sentimientos afectos que son puros desinteresados y bonitos el amor y la amistad mi colega Ruth Beatriz Acosta y una servidora López Cari queremos de corazón agradecerte por tu respaldo cada domingo ese cariño que usted nos expresa a través de un comentario compartiendo nuestros vídeos también haciendo una crítica constructiva muchas gracias dicen por ahí que una persona que te quiere que te aprecia te acompaña en los momentos de alegría pequeños instantes de ira de miedo de tristeza así mismo está preparada para decirnos las cosas que necesitamos escuchar con la finalidad de que mejoremos así que de verdad muchas gracias y bendiciones y yo tengo un regalo para ti una de mis canciones favoritas de Manuel Mijares muy especial así como tú por eso yo quiero que conserves en tu memoria estas últimas partes de esta bella canción dice di lo que piensas haz lo que sientas da lo que tengas y no te arrepientas no te limites por lo que digan sé lo que quieras ser pero sé tú mismo y si no llega lo que esperabas no te conformes jamás pero sobre todas las cosas nunca te olvides de dios pero sobre todas las cosas como te quiero mi amor y de esa manera romántica damos inicio a tu espacio entrelazadas por neutral fm la mejor forma de transmitir tus ideas en vivo hasta las seis de la tarde así que te invitamos a que te quedes hasta el final y disfrutes nuestro contenido que hecho está de mucho amor para ti dale Ruth cuenta todo muy buenas tardes bienvenido a una entrega más de su programa entrelazadas deseándoles un feliz y bendecido resto del domingo que en el día de hoy ustedes no solamente se enamoren de la vida sino de ustedes mismos y que inicien esta semana con toda la energía con todo el amor y con toda la pasión que nos caracteriza esto es entrelazadas así es que en el día de hoy y del amor y la amistad que vamos a tener el día 14 nosotros vamos a empezar nuestro programa haciendo un concurso si un concurso en honor al amor y a la amistad ustedes saben que es un día que se celebra en ocasión y yo puedo participar pero claro que sí cari es un día que se celebra en ocasión de compartir de agasajar de sorprender entonces nosotros le hacemos una invitación a que el día de hoy ustedes se animen a compartir a etiquetar y a comentar este programa los comentarios que más bonito podamos pues captar en el día de hoy le vamos a estar obsequiando a estas chicas que se animen a hacerlo una paleta de maquillaje y a los varones que también se atrevan a compartir a etiquetarnos en las redes una fragancia así porque queremos iniciar pues la semana y el mes del amor y de la amistad regalando y qué bonito y que podamos compartir que podamos dar lo que por gracia pues normalmente pues recibimos así es que bienvenidos a este programa deseando que en el día de hoy pues sea del disfrute y del agrado de cada una y cada uno de ustedes esto es entrelazadas así es gracias a rosy a martín por estar conectados con nosotras vía facebook y al regreso al regreso hay novedades en la sección belleza y algo más con ruto babies a costa no te la pierdas esto es entrelazadas las Gracias por ver el video. 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 Vayan inmediatamente tomando lápiz y papel. Pero antes de iniciar nuestro segmento en la tarde de hoy, me gustaría, por favor, que empiecen a etiquetar y compartir. El segmento de hoy estará dedicado a todo lo que tiene que ver con algunos tips de belleza. Y me gustaría particularmente que empezaran compartiendo, etiquetando y comentando. Los comentarios más bonitos que puede alcanzar esta publicación van a estar participando para la semana que viene, nuestro programa del siguiente domingo. Estaremos obsequiando esta paleta de maquillaje. Una paleta que la pueden llevar en cualquiera, en cualquier tamaño de bolsa. Una paleta asequible totalmente con colores nude, que es lo que más se está usando en el momento. Maquillajes completamente, completamente con tonos nude, con tonos mate, con tonos shimmer, que te van a dar para cualquier tipo de ocasión. Un maquillaje tanto en la mañana como en la tarde, como en la noche. Una paleta completa con lo básico que tú necesitas para un maquillaje práctico, rápido, pero también de ocasión. No necesitas ser una maquilladora pro, porque básicamente lo bueno que tiene esta paleta de Morphe, la 9T, es que es una paleta que tiene muy alta pigmentación. Cuando hablamos de pigmentación, es una paleta que con lo poquito que tú te puedas aplicar, ya vas a tener color y vas a tener el contorno de ojo completamente maquillado. Muchas veces a mí me escriben vía DM en las redes, preguntándome por qué tipo de paletas yo recomiendo para iniciar en el maquillaje. Hay muchas chicas emprendedoras que se han lanzado en este bello mundo del maquillaje y muchas veces no saben por dónde empezar. Entonces, en la tarde de hoy, en nuestro segmento Belleza y Algo Más, hemos querido traer respuesta a todas estas preguntas. Iniciamos por la paleta 35X de Morphe, es una paleta como ustedes pueden ver acá, para chicas amantes de los colores lila, violeta, pero también van a tener colores mates, shimmer, como el marrón, colores nude, que como dije hace poquito, pues te van a garantizar un maquillaje completo. Esta paleta básicamente va recomendada para esas chicas que están iniciándose en el mundo del maquillaje y no saben pues qué paleta comprar, qué paleta adquirir. También vamos a estar demostrando esta paleta. Esta es la consentida de la casa, es la paleta 350 de Morphe. Si usted no tiene mucho capital de inversión para usted comprar pues 3, 4 paletas y tenerla en su kit de maquillaje, yo les recomiendo 100% esta paleta. Porque es una paleta que aparte de que tiene 35 colores de los tonos más usados en el mundo del maquillaje, son los colores que tus clientes más van a poder usar y van a poder demandar en cuanto a maquillaje se refiere para todo tipo de ocasión. Ahora, si hablamos de estas personas que normalmente dicen, mira, yo tengo un tema de inmediatez que a veces o puedo hacer la cita de maquillaje, tengo el dinero, pero oh, sorpresa, cuando le escribes a tu maquillista, la agenda está completamente llena y no hay el espacio para que salgas a camino con ese maquillaje. Entonces, aquí tenemos también unas paletas que son bien prácticas, una paleta que son también de cartera, de mano, la puedes llevar a cualquier viaje, cualquier salida. Y son paletas también de alta gama, de alta pigmentación, en la cual vas a mostrar un maquillaje espectacular y completamente duradero. Paletas que te garantizan un maquillaje de hasta 24 horas de duración. Tenemos también la última paleta, una de las últimas paletas de Jacqueline Hill, también de Morphe, una de mis favoritas. Estas son paletas que como pueden ver acá, tienen 12 colores de sombras diferentes, tonos completamente nude. Hemos creído traerles colores que llamen la atención. Como se pueden dar cuenta ustedes acá en cámara, esto es sin filtro. Estos tonos están sin filtro, miren que tienen colores nude, colores mate, colores de brillo para esas chicas que son amantes pues de esas salidas nocturnas, de ir con esos colores y que sus ojos sean el centro de atención en toda la noche. Ahora bien, si hablamos de maquillaje y hablamos también de algunas recomendaciones que esas maquillistas pues quieren tener en su kit de maquillaje, algo que no puede faltar, como digo yo, bien, en el kit de maquillaje de una maquilladora profesional, como digo yo en buen dominicano, de una maquilladora que se respete. Estas vinieron a generar un boom en lo que tiene que ver con el maquillaje. Son las paletas de Carnival de Be Perfect, son colores completamente de alta pigmentación, colores de alta gama, donde aquí ustedes pueden jugar con lo que es la colorimetría del color. Aquí ustedes pueden sacar bastante tonos de sombras. Entonces, en el programa de hoy quisimos hacer esta explicación de qué tonos de sombra, de cuáles paletas tener en nuestro kit de maquillaje. Muchas veces hay chicas que quisieran maquillarse, pero no saben por dónde empezar. Entonces, yo recomiendo que puedan empezar con colores nude, colores mate, colores que son de última tendencia, que están en tendencia y que no pasan de tendencia, valga la redundancia. También tenemos esta paleta de Be Perfect que no puede faltar en el kit de maquillaje de una maquilladora profesional. Ya estas son paletas de alta gama a un nivel adquisitivo en precio mucho más costosas que las paletas anteriores. Esto no quiere decir que la que demostré hace pocos minutos, pues sean de menor calidad en cuanto al producto, sino que son paletas que van orientadas a un tipo de maquillaje mucho más artístico, más para las redes sociales, un maquillaje pues ya para llamar la atención. Si a llamar la atención vamos, pues acá tenemos la Carnival Profesional de Stacey Marie de Be Perfect Cosmetics. También pues tenemos en esa misma gama de paletas de colores justamente recomendadas para esas maquillistas que están iniciando en el mundo del maquillaje y que no saben por dónde empezar. Acá tenemos la Antídoto de Be Perfect. Como ustedes pueden ver, chicas, acá traemos paletas con diferentes gamas de colores de pigmentación. La pueden encontrar en nuestra página de Instagram, en StoryBugy Makeup. Acá tenemos todas estas paletas y todo lo que tú necesitas para un maquillaje de alta gama, un maquillaje de alta duración. Nosotros muchas veces queremos pues tener un maquillaje duradero y básicamente lo que tiene que ver en esto, lo que incide es el producto. ¿Qué producto de calidad estamos utilizando? Ahora algo muy importante que siempre voy a compartir en cada segmento es que no importa el tipo de maquillaje, no importa el producto que compremos, puede ser el producto más costoso, pero si no tenemos el cuidado de nuestra alimentación, una alimentación balanceada, saludable, de tener la ingesta de agua varias veces al día, de tener un cuidado sano y delicado de nuestra piel, no importa el costo del maquillaje. Por ende, yo recomiendo algo muy, pero muy importante, la ingesta de agua. Ustedes saben que básicamente al nosotros estar en un país tropical, en el cual el sol, la mala alimentación, las luces LED inciden mucho en todo lo que tiene que ver con nuestra piel. Entonces, es importante que nos hidratemos, que nos cuidemos, porque de nuestra piel, de nuestro rostro, esto es como belleza de adentro hacia afuera. Para que mi piel se note bien bonita, bien cuidada, bien tersa, tener un maquillaje que no sea cartone y una piel matificante, los factores importantes son tomar mucha agua al día, tener una rutina de cuidado básico, de limpieza de nuestra piel, de hidratación y de nutrición. Así es que me gustaría que apliquen estos pasos a su rutina de cuidado personal, de cuidado facial, antes de aplicar cualquier producto de maquillaje. Recuerden que la duración del maquillaje en su piel va a hablar mucho el cuidado que usted tenga previo a hacer el maquillaje. Así es que espero que hayan tomado notas de estos pequeños tips y recomendaciones que traemos para ustedes. Y que no se pierdan el próximo programa, porque estaremos sorteando una de estas paletas personalizadas y vamos a estar sorteando también una fragancia de hombre, porque vamos a tener pues los dos, los dos, o sea, los dos regalos, tanto para mujer, para hombre, para que aquí no se me queje nadie en el programa. Sí, porque dicen, y los hombres no tienen regalos para ellos. Para que no digan que entrelazadas está haciendo pues algún tipo de excepción con el hombre, porque también y muy importante en este segmento es comentar que los hombres hoy por hoy se están cuidando más que muchas mujeres. Hay hombres que van y se hacen su rutina de tratamiento facial, se consienten su piel, se dan su mascarilla y están hoy por hoy al cuidado de la piel. Entonces, chicas, no importa que tengas 20 años, que tenga 25 años, recuerden que la piel va en decadencia con los años. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo elasticidad, vamos perdiendo colágeno, vamos perdiendo todas estas vitaminas y nutrientes que normalmente con la edad pues uno tiene. ¿Por qué? Porque la piel está fresquecita y está terza. Entonces, importante, no importa la edad que tengas, no dejes de cuidar tu piel, no dejes de hidratarte y obviamente de alimentarte. Así es que esto es tu programa, tu segmento, belleza y algo más. Sigan disfrutando del contenido de nuestra programación. Nos vamos a una pausa, pero retornamos en breve. No te despegues de pantalla. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy feliz por esta cálida bienvenida que me han recibido estas hermosas personas. Muchas gracias, chicas. Siempre a la orden. Y en este segmento tiene que empezar con todo. Al final vamos a realizar una dinámica, así que prepárense. Ay, 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 Dios mío. Prepárense que por motivo del amor y la amistad esto debe estar fuerte. Bueno. Fuerte fuerte. Candela, candela, quémala, candela. Caliente, caliente, caliente. Pues sí, para darle inicio vamos a iniciar con que República Dominicana le ganó a Venezuela en la Serie del Caribe. Me encanta. República Dominicana está eufórica. Para darle un pequeño giro, bueno, un gran giro a este segmento, estaremos con el mundo de los misólogos. Nuestra querida Andreina Martínez, que queda en segundo lugar en el Miss Universo, estará participando durante un año en las actividades del Miss Universo. De hecho, ayer ella llegó a Tailandia y fue recibida muy bien por los tailandeses. Qué bueno, me alegro, me alegro muchísimo. Firmando autógrafo, ella está en su auge. Se lo merece, se lo merece. Muy bien, una niña ejemplar. Vamos a darle otro giro y es que Romeo Santos inició su gira en Lima, Perú, volumen 3. Wow. El público quedó eufórico y feliz. Como siempre. Como siempre. Y por motivo del amor y la amistad, no podía faltar el consejito de amor. Vamos a ver si se escucha el consejo que nos dio nuestro querido Romeo. Tu Romeo, mami. Agárralo ahí. Vamos a ver. Nunca debe sentirse como una prisión. El amor es algo muy bonito. Wow, que profundo. Bueno, estas fueron las palabras de nuestro hermoso Romeo. Profundo, profundo. Profundo, los dejaré a su criterio. Así que comenta qué opinaron acerca de estas hermosas palabras de nuestro querido Romeo. Entonces, mis chicas, ¿están preparadas? ¿Para qué? Bueno, bueno, amor, bueno. ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué? ¿Qué? Les contaré qué vamos a hacer. Se estarán realizando una serie de preguntas picantes, calurosas. Y si no las responden, tendrán que pintar. Se pasa de pintar labios, mi amor. Una parte del cuerpo con un corazoncito. Bueno. Ahí posee que tú estás diciendo, Yasmeris. A ver si entiendo. Que cada respuesta que yo no dé, tengo que dibujar un corazón en cualquier parte del cuerpo. Exactamente. Esto está pasando en vivo, chai. Así que prepárate. Ella entró picante. Ay, Dios mío. Piedad. Bueno, bueno. No hay piedad. Iniciemos. Voy a tratar de responderlas todas. Vamos a ver. Todas. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Señores, lo convolucran a uno. ¿Te arrepientes de haberte acostado con alguien? ¿Cómo fue? ¿Te arrepientes? ¿Para quién? ¿Para mí o para Ruth? Para las dos. ¿Cómo fue? Repito, pero porque como que no escuché. ¿Cómo empezó con eso ya? ¿Te arrepientes de haberte acostado con alguien? Voy abriendo, voy abriendo. Yo prefiero untármelo. ¡Rájimo! Yo prefiero untármelo. Dale, dale. ¿Y qué? ¿Tengo que hacer nuevo? Un corazón. Un corazón. Un corazón. Señores, esto por lo que yo... Como tú no lo estás contestando, tiene que ponerte tu corazóncito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un corazóncito. Ay, Dios mío. Miren acá. O sea, que si no respuestas. Por cada respuesta que nos responda, perdón, por cada pregunta que nos responda, tengo que dibujar un corazón, una parte de mi cuerpo, de mi piel. No, yo la respondí, claro que sí, me arrepiento. Me arrepiento. Se arrepiente. Claro que sí. Es un corazón, me parece eso. Míralo ahí. Bueno, es un intento. Bueno, un intento. Ok, segunda pregunta. Ay, pero si son así. Esta es un tontito polémica. Crea polémica. ¿Crees que el tamaño importa? Yo sigo pintada. Sí, 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 sí. Carina. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Mira, yo no puedo responder por eso. Carina. No se vale. Le vamos a quitar el pintalabio a Carina. No, no, no. Ok, ok. No, no. Me lo voy a pintar. Le vamos a quitar el pintalabio. Ok, me lo voy a hacer. Ámelo aquí, por favor, en esta parte. Sí, ya se va el mismo. Vamos a ver si me quedó hasta un sote. Ay, Dios mío, Padre Celestial. No, lo que pasa es que si yo respondo, miren acá. Lo que pasa es que si yo respondo, esa persona va a saber que es para él. ¡Aaah! 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 ¡Angela! Ok. ¡Ruth! Yo la pregunté a ella, ¿sí? Claro que sí, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Señores, todo esto es por motivo del amor y la amistad, esta dinámica. Esperamos que la estén disfrutando, igual que nosotros aquí. Yo la estoy disfrutando muchísimo. Ok. ¿Cuál es tu mayor fantasía? ¿Quién empieza? ¡Ruth, baby! Vamos con usted, señorita. Bueno, mi mayor fantasía, que me vengan a buscar. en un helicóptero o un jet privado y me lleven a Ibiza a cenar en una noche romántica. ¡Atención a los enamorados de Ruh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Por favor, los bolsillos. ¡Qué belleza! ¡Preparen esos bolsillos, las tarjetas! ¡Negra, platino, dorada! ¡Tarjeta es bol! Ok. Que me lleven el jet privado ahí, Ibiza. ¿Tú imaginas cenar? Ok. La última pregunta. ¿Cómo se consideran en la cama? Yo te voy a responder con una canción. ¡Aaah! ¡Vamos! Estas mujeres están ardientes, 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 ardientes. ¡Respite, repite, repite! ¡Muy ardiente! Ok. ¿Entendiste? ¡Eviten esa parte! ¡Caliente! Ok Eviten esa parte La última pregunta ¿Alguna vez han consumido pornografía? No hay Fuerte Yo Yo tengo para decir que no No, y si tú supieras que yo con eso tengo mis comentarios, mis reservas Realmente yo entiendo que cuando tú tienes a tu lado una pareja con la cual tú te identificas el motivo mayor para que esa pareja para que tú te des cuenta si esa pareja te quiere, te ama y todo lo demás es que sienta todo contigo Para mí, el ver pornografía es como infidelidad para mí lo personal Totalmente Ok, sé que dije que esta era la última pregunta Pero le surgió otra Tres más Tres más Tres más Pero me encantó tu respuesta en verdad Sí Es suficiente con tu pareja Ver el cuerpo de mi pareja Claro, respetamos Usted que nos ve y nos escucha su opinión Si a usted le gusta su pornografía felicidades No hay problema No, y hay otras Hay personas que tienen otras ¿Cómo se dice? En el menú de la vida Tienen otras opciones Yo particularmente no No las comparto Les respeto su Claro Su decisión Pero de verdad que cuando tú amas a una persona Para mí en lo personal Cuando yo estoy enamorada Y cuando yo quiero Cuando yo amo Esa persona Lo es todo En mi vida Ay, pero yo tengo un amigo Saludo, mi amor Tú sabes A ti mismo Se la pasa 24-7 Viendo pornografía ¿Qué hacemos con él? Hola Necesito un psicólogo Necesito un psicólogo Ay, Dios mío Sí, porque se convierte Una adicción Ay, padre Pero ven acá Ay, no Pero dice que encontraron A un Ay, no, de aquí No le dieron esa película A uno De la cámara De ninguna Mejor dejémoslo ahí Dice que viendo pornografía Bueno Yo no dije nada Seguimos Sí Nada dije En un medio de comunicación Sospechoso, Karen Pero lo aceptamos Ok, mis amores Les gusta usted Usar lencería ¿Qué? Lencería No, no, no Que no escucho la pregunta Ah, lencería Si te gusta usar lencería ¿Les gusta? Sí Depende de la ocasión Tú estás clara Depende de la ocasión Pero sí Ok ¿Y usted, señorita? ¿Le gusta usar la lencería? Claro Eso es romántico Cuando tú estás con tu pareja Es romántico ¿De qué color les gusta? Roja, blanca Negra Uy, negra Para las personas que no saben ¿Qué es? Es lencería 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 ropa interior Sexy, bonita Con el cal Sexy, indicante Algunas que otras partes transparentes Yo le digo son Obviamente algunas cosas Tú sabes que todo va de acuerdo a los gustos Exacto Y tamaño y el cuerpo Bueno, yo diría A mí me gusta el color rojo ¿El color U? Rojo y negro Los colores Rojo y negro Vamos a la niña No No Apasionada No Señores Rojo pasión Rojo pasión Apasionada Ya, te conocemos Kari Conocemos La Kari apasionada Ok, esta pregunta es ya un poquito más romántica ¿Cómo sería su cita perfecta? Ay, qué lindo Eso me gustó A la que muy pocas mujeres a veces tenemos Porque básicamente el hombre de hoy día Como que ha perdido el romance El detalle también El coqueteo El detalle Eso se ha perdido Sí Pero sería bonito así que tú te lleven así como por ese pasillo de rosas Oh, qué lindo Guau Música instrumental, una cama llena de pétalos de rosas, chocolates y fresas ¡Fuego, fuego! Ay, las velitas Las flores, las velitas aromáticas, claro que no pueden faltar Claro, ese es el top Ay, no Un corazón Un corazón Guau, aquí está Holman ¿Por qué tú no lo dices en la cámara? Una guitarra, es una buena voz Aquí, ay, Marcos Eso Tú sabes Y Kari, por qué necesitas Bueno Ya sea artista En verdad En la pareja En mi caso Válido Ustedes van a decir que yo soy Bueno, digan lo que ustedes quieran de mí Pero Es mi cita Ok, mía, mía Si tú quieres elaborar a la tuya Pero esta es mía Ok Ok Música Bueno, género merengue Un llegaste de Manicruz y Mili Quesada Empezando por ahí Empieza por ahí Anota Anota Sí, tú me estás viendo Anota Yo quiero decir Un merengue Un merengue Llegaste de Manicruz Y Mili Te lo repetí Ok Segundo Un vino Un vino Con un quesito Una rosita Un mensajito bonito Escrito Y también algo que me quieras decir Al oído Bueno Se incendió Se incendió La noche Se incendió La noche Después de ahí Podemos bailar también Otra canción Ya puede ser balada O un ritmo más romántico Sí Un instrumental Algo así Suave Vamos por ahí Ya segundo Pasamos a otro lugar Con muchos chocolates Con muchas rosas Una fogata Ok Una fogata Y otro vino Entonces ahí Nos acostamos Miramos el cielo Comenzamos a decir Contra las estrellas Y ya se acabó Y si de repente Llega un reto fuerte Y si de repente La cita está muy bella Todo encaja Pero hay un momento Que ya no es En poco Tú ves la cita así Muy bella Muy bella Preciosa Romántica Pero Wow Mira que profe Mira la cara Y enfócala bien Dañé Dañé El momento Dañé la noche Y ojalá Que no me escuche Que no Mira tú la está Escuchando lo que dijo Ella Después de que tú Te fajate Hace todo eso Mira Empezamos por flores Le mando flores Al trabajo Con una cartita Muy bonita En anónimo Luego me invitaron A cenar Me fui a la brisola Recuerdo En un restaurante Algo muy romántico Muy bonito Y luego Seguimos Verdad En la noche La rumba Que siga la rumba Yo lo dañé completamente Te pido disculpas Fue mucho La inmadurez En esos años Porque sé que Que te frustré La mente Realmente Pero Fue muy bonito Me agradó Y no lo olvido Los detalles Sé que lo dañé Pero bueno Fue inalvidable ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! Eso es lo más importante Nos vamos a una pausa Y regresamos En breve Sigan aquí Con De todo un chin ¡Chin! Con Yasmere ¡Ay! 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 ¡Visamos! ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 esto es como que confesiones y algo más ok, intenté arreglar el corazón no importa a lo que Ruth responde, Ruth la misma pregunta para ti ¿te puedo contestarle? claro, a la cámara en serio que si, ay Dios mío no no, la respuesta no corazón el corazón el corazón no me pita ni aquí mi corazóncito se cierra con que no la barra no me dice no aquí muestro mi corazón aquí muestro mi corazón esto es como que un chinchin esto es confesiones ok hay algo hay algo hay algo más algo que no les había dicho pero para cerrar con broche de oro cada uno tiene que cumplir un reto ok prepárese prepárese ya yo también estoy asustando no, ya, ya a tu enamorado a tu querido amor a tu San Valentín le vas a mandar un mensaje bonito agarra ese micrófono no, no hay corazón porque es un reto otro corazón agárrate eso ahí y si no, pues es un Romeo no hay un San Valentín ¿se dedica solo a San Valentín? a tu San Valentín ajá bueno no se sabe a quién a tu San Valentín a un San Valentín a un San Valentín ella dice a un San Valentín a un amigo a alguien que tú quieras a alguien especial en San Valentín sí, un San Valentín ese debe el amor y la amistad no mencione el nombre solamente mande mensaje jamás ay mira, yo se le he puesto fuerte a ella muy fuerte otro corazón otro corazón el amor de Sánchez el Sanchito Carlos otro corazón píntate vamos a dar el chance a la otra otro corazón otro corazón bueno, ese era el reto de Ruth ya no, para más el pintalabio ese era el reto de Ruth ¿y el mío? ok, Kari te reto a subir una foto con tus dos corazoncitos y poner te amo fueguito corazón ay, pero me van a matar ok yo lo cumplo me lo voy a tirar subir una foto con tus dos corazoncitos como que no me gustara obviamente porque no cumpliste los retos de las preguntas sí, no lo cumplió ¿cómo? no, porque fueron retos diferentes fueron retos diferentes ya era un mensaje ella decidió si tengo que ponerle ¿qué a la foto? jamás tengo que ponerle ¿qué a la foto? te amo corazoncito fueguito ay Dios ay bueno, ya ahí está subiendo ya finalizamos esta parte días cumplidos y así le damos por concluir este nuevo segmento un momento por favor esto es en vivo pasa de todo perdónenme en el gallito le damos finalidad a este nuevo segmento y siempre estén en sintonía el próximo domingo nuestra hermosa Kari López le traerá mucha variedad de política deportes así que pendiente mis amores gracias gracias a Yasmer y Santos disfruté bastante este segmento la dinámica que trajo el reto que nos puso al final todo de verdad de maravilla gracias por venir gracias por estar aquí esperamos en Dios que se repita tu visita porque la pasé tan bien miren aquí que tuve que pintar mis corazones para no responder las preguntas tú puedes creerlo sí entonces ya ustedes saben Yasmer y gracias por la visita mi amor bendiciones para ti que sigas en este camino de la comunicación que sé que te va a ir muy bien muy buena a mí me encantó tu participación y tú sabes que te quiero mucho así que para cerrar ya por hoy el programa gracias a usted por haber estado con nosotras disfrutando también así que bendiciones mil un beso y un abrazo mi querida Ruth se va a despedir de ti también claro que sí muchísimas gracias por el placer de su sintonía por soportar estas tres chicas aquí que hoy estuvimos ardiente picante caliente esta niña Dios mío Dios mío agárrense para el domingo que viene porque no nos no se sabe no se sabe no se sabe lo que trae voy a traer una sombrilla porque no se sabe con que esta niña venga verdad pues nada esto es entrelazada les invitamos a seguir disfrutando del contenido de la programación de neutral que tenemos para ustedes y sin antes o sea no me voy antes del programa sin invitarlos a que nos sigan en nuestras redes arroba RuthBadies2 arroba LopezCari91 y arroba YasmerySanto arroba YasmerySanto y también en StoryBG Makeup esto es su programa entrelazadas así es que no se pierdan el próximo domingo de 5 a 6 de la tarde que tengan feliz resto del domingo y un día bendecido productivo y en victoria besos bye 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 bye